Seguimos en el informe de cómo están las aguas del canal de la Quebragua Rus y el río Cañabralejo. Hoy miércoles 12 de junio de 2024, con la volumbría llamando agua y los residuos bajando lentamente hacia el río Cañabralejo. Reiteramos, hoy es 12 de junio de 2024, estamos en el informe acostumbrado de las aguas y los residuos livianos de la Quebrada Agua Rus. Quebrada Agua Rus que en este punto limita con el cementerio de San José de Siloé y con la organización Venezuela. Así se ven las aguas y los residuos livianos que van pasando al río Cañabralejo. Un tanque que fue construido precisamente para retener todos estos residuos, pero que desgraciadamente se taponan las rejillas y los residuos pasan directamente al río Cañabralejo. Como ustedes lo observan en sus almuerzos, en sus preces, hoy miércoles 12 de junio de 2024.